Jajajaja Hola pinche mojado de mierda enigma pendejo No pones a seis pinches pañacitos de mierda que aventaste y te llevas en mi vida Hazte un favor, son de un pinche, tiro en la cabeza, me dejo Ay, what kind of fuck you, weep, I make you mean here Haz a creer que te voy a contestar tu cagada Gracias putito, no estás ni a mi nivel Voy a dejar que mi familia adivina, te mate lindicalmente Así, se agarra en mujer con mujer No dest Gyres Plane, como siempre, llevando y apagando a cualquier pincho pendejo Que nos viene tirando, como mierda de enigma Que solo esta mamando No entiende que la fiebre está comandando Vas cantando por la calle que les quemo Te la pela, pero apenas si lo ves Y andas de la misura, no se pone a tu nivel Porque no le haces a la mamada Tú y tu lirica matona Son puras calvadas y están yendo muertas aquí Es porque se están pudiendo, eso no oremos mal Para ustedes pinches, pues con nosotros no hacemos caros Para poder ganar fama La fama la tenemos y ustedes no la maman Maparro eres tú, un tobato mojado Tú eres un pinchenaco, tú eres empolgado La fiebre que contagia, es la fiebre de Lea Es la cumbia editada, que suena donde sea No existe quien nos pare, somos una mera vena Traemos el estilo y el ritmo que envenena Que envenena Que envenena Que envenena La fiebre que contagia, es la fiebre de Lea Es la cumbia editada, que suena donde sea No existe quien nos pare, somos la mera vena Traemos el estilo y el ritmo que envenena Que envenena Que envenena La fiebre que contagia, es la cumbia editada, que suena donde sea Esa es la cumbia trata, que suena donde sea